Es hora de correr. 2.000 avistados. Comandante, fuerzas de Exolt en posición para piratear el codificador. Si no aseguramos el equipo, podrán localizar el transmisor. En marcha. El blanco ha sido neutralizado. Enseguida. Enseguida. Voy hacia ese lugar. Enseguida. 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 Adiós. Voy. Ha caído. Voy hacia ese lugar. Voy. Muerto. Me dirijo allí. Alien neutralizado. Voy hacia allá. Comandante, se acercan más contactos a la posición de Strike 1. Ha caído. En marcha. Voy hacia allá. Voy hacia allá. Voy hacia allá. Me ha parecido oír algo. Daño al objetivo negativo. Estoy en marcha. Marchando. Corriendo. Marchando. Marchando. Atención, comandante. Las fuerzas de Exholt se están situando cerca de Strike 1. Eliminado. Toma. Operat. Na. Nostraiencia de신 Aguant. La VIBE. Llamas. Jamo. Alienígenas detectados. Información disparada. Lemonna, caída por la porcentaje. Ya voy. Voy a necesitar enemigos pacificados Bien Estoy en marcha Voy a necesitar enemigos pacificados Voy a necesitar enemigos pacificados Parece que es el último refuerzo enemigo, comandante Debemos aguantar un poco más Alien neutralizado Ya no es una amenaza Alien neutralizado No es una amenaza No es una amenaza Abatida Enemigos pacificados No es una amenaza No es una amenaza Comandante, hemos protegido el transmisor y no detectamos más fuerzas de Exolt en la zona Otro trabajo bien hecho